hace ya unos meses hicimos un vídeo hablando de la movida de parte de netflix para limitar el hecho de compartir contraseñas entre los usuarios esta prueba se llevó a cabo en varios países de latinoamérica como perú costa rica y chile pero qué pasó en estos países el fin de compartir las contraseñas está ya más cerca en este vídeo te contaré todo lo que pasó así que comencemos netflix probó en estos países un sistema para tratar de convencer a las personas que se benefician de tener una cuenta compartida con otra persona porque comparte la contraseña para que entonces esas personas se convirtieran en personas que pagan por este servicio por ejemplo en perú si eres una persona que recibe acceso a una cuenta de netflix porque le compartieron la contraseña pues la compañía quería que entonces pagarás por tu propia cuenta de forma individual pero que estuviese unida a esa cuenta que compartes pagando alrededor de 8 soles más alrededor de 2 dólares con 13 centavos aunque este precio variaba dependiendo de los países ya que por ejemplo en chile tenías que pagar dos mil trescientos ochenta pesos dos dólares y ochenta y nueve centavos mientras que en costa rica tendrías que pagar sobre dos mil colones alrededor de dos dólares con 99 centavos netflix puso estos precios para motivar a las personas a que entonces pagaran por su propia cuenta y que no simplemente usar en el servicio de forma gratuita al conseguir esa contraseña ya que estos precios que las personas tenían que pagar como quiera siguen siendo por debajo de lo que cuesta una membresía de forma individual sin embargo como era de esperarse muchas personas realmente no hicieron esto no pagaron extra para tener acceso a su propia cuenta de forma individual dentro de ese plan compartido netflix asegura que estas personas que paguen por una cuenta extra tendrán como quiera su propio perfil y sus recomendaciones e historial de lo que han visto pero al parecer eso no fue suficiente para que los consumidores de perú hicieran el cambio según un reporte que investigó todo esto que estaba pasando en estos países de latinoamérica con esta prueba de parte de netflix hay unos consumidores que hicieron completamente lo contrario y es que entonces cancelaron su suscripción de netflix cuando se enteraron que tenían que pagar extra para tener acceso a esas cuentas compartidas y en realidad es un poco entendible ya que las personas no quieren pagar extra por tener acceso a esta cuenta de netflix de forma individual algo que este plan de netflix era lo que quería lograr hoy día una cuenta de netflix cuesta bastante dinero y yo creo que las personas lo que están haciendo hoy día es consolidando y no pagando por múltiples servicios de streaming para ver películas o series sino que están decidiendo qué exactamente quieren tener y por cuáles servicios quieren pagar debemos recordar que netflix está haciendo todo esto porque se encuentra una situación bastante delicada ya que está perdiendo suscriptores cada mes y cada mes y lo que quiere hacer la compañía es ganar más suscriptores y entonces generar más dinero de esas suscripciones que quizá las personas no están pagando porque están teniendo acceso a una cuenta compartida otro problema que enfrentó la compañía con este periodo de prueba en estos países es que no logró comunicar muy bien lo que estaba haciendo eso provocó que los consumidores como quiera siguieran compartiendo sus cuentas sin pagar por una cuenta extra como este plan de la compañía quería lograr según algunos empleados de netflix la compañía no fue muy fuerte y consistente a la hora de explicar lo que estaba haciendo en estos países y por eso es que entonces las personas ni siquiera entendieron lo que estaba pasando y continuaron haciendo lo mismo que estaban haciendo compartiendo las cuentas y las contraseñas este reporte también asegura que netflix no fue muy directo a la hora de compartir información de lo que estaba haciendo en estos países y en algunos casos ni siquiera envió correos electrónicos a estas personas que pagan por netflix en estos países de lo que estaba haciendo con esta prueba lo chistoso de todo esto es que hay personas en estos países que lograron como quiera burlar los códigos de verificación que netflix implementó para que entonces sea un poco más difícil el hecho de compartir contraseñas y siguieron compartiendo las cuentas como lo estaban haciendo anteriormente netflix reaccionó a este reporte y asegura que ellos siguen trabajando para mejorar la comunicación y mejorar las políticas en cuestión de esta prueba en estos países para que entonces las personas paren de compartir sus contraseñas sin embargo por otro lado otro gran problema que tiene netflix es a la hora de definir qué significa familia ya que para la compañía una familia que entonces puede compartir esta cuenta solamente aplica para las personas que vivan dentro de una misma casa no obstante seguramente tú debes conocer o quizás eres tú la persona que entonces comparte una cuenta familiar y quizás no vive en la misma casa algo que considero que es bastante común entre las personas que comparten las cuentas considero que netflix está siendo bien restrictivo a la hora de limitar cómo es que se pueden compartir las contraseñas y es una regla que siempre ha estado en sus términos de condiciones aunque también obviamente sabemos que hay personas que son amigos que no son familiares que comparten la contraseña de netflix con tal de entonces bajar el precio de esta cuenta a pesar de que entonces no viven en la misma casa ahora bien luego de este desastre de prueba en estos países de latinoamérica que entonces hará la compañía por el momento no sabemos si netflix seguirá este proceso de prueba de impedir que se compartan las contraseñas en estos países aunque no me sorprendería que entonces se expanda este periodo de prueba y lo estemos viendo llegar a otros países la empresa tiene que hacer una movida más fuerte para aumentar la cantidad de suscriptores y para retener los que ya tiene durante los pasados meses hemos escuchado como netflix está perdiendo suscriptores incluso suscriptores super fieles que llevan con la empresa años otro gran problema que tiene la compañía es que ha estimado que más de 100 millones de personas utilizan netflix mediante una cuenta compartida y entonces obviamente eso no significa ganancias para la compañía y cuando la compañía hizo un análisis un poco más específico encontró que entre eeuu y canadá hay más de 30 millones de personas que no pagan por netflix es por esa razón que es súper importante para netflix lograr convertir a esas personas en suscriptores que paguen por el servicio mediante estas cuentas extras o adicionales dentro de una misma cuenta compartida sin embargo yo creo que hay un sentimiento un poco más grande ahora entre los consumidores en el hecho de que ahora hay más competencia y quizás ya no están viendo a netflix como algo súper esencial ahora bien la compañía tiene otros planes y un as bajo su manga ya que también está trabajando en un plan con anuncios para que entonces se pueda reducir el costo de esta membresía de netflix para que entonces más personas se puedan suscribir sin tener que pagar tanto dinero por tal razón por lo menos por ahora ha habido una pequeña victoria ya que el fin de compartir las contraseñas no ha llegado yo estoy seguro que netflix trabajará fuertemente para impedir esto pero por el momento por ahora podremos seguir haciendo esto y con eso hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué piensas tú sobre esta movida de parte de netflix y si eres de perú costa rica o chile déjame saber qué tan bien fuesta prueba en tu país y si tienes algún detalle que quizás no mencioné en este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima